Prevenidas, luces, cámaras, acción. Los del Plus, con Carolina Iglesias y Juan Sanguino. Que está viendo y viviendo Berto Romero. Oye, Carol. Dime. ¿Tú has tenido alguna experiencia paranormal? Pues, sí y no. No, quiero decir, a ver, yo no creo en nada, no me imagino nada, absolutamente nada. No crees en nada en la vida. Solo creo en Chenoa y en poquísima más gente. Entonces, no me imagino nada, escucho un ruido, digo, es un ruido, nada de ese tipo de cosas. Pero de pequeña sí que me pasó que vi a Blancanieves y estoy completamente segura de que vi a Blancanieves. Quiero decir, como que mi tío me decía que Blancanieves venía por aquí y yo tengo el recuerdo de haber visto a Blancanieves. Que era como cuando el señor Vance, como lo aducen los marcianos, como que brillaba alrededor. Os traigo paz. Eso, era eso, pero Blancanieves en humana y dejó una manzana y la mordió. Todo esto ocurrió y aunque yo sea muy escéptica, te juro que esto fue real. Y esto es ciencia. ¿Y tú? Yo he tenido un montón de experiencias paranormales. Sí, pero ¿así? Sí, 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 me rodea. Yo creo que soy un poco brujita. Te pega. La más continuada en el tiempo, digamos, la más narrativa fue, yo conviví de un par de años con uno de mis mejores amigos. Y estábamos viviendo en el piso de su abuela de renta antigua. Que bueno, pues una cosa como muy Friends, ¿no? Vale. Y era un piso muy antiguo que había pertenecido a su bisabuela. Vale. Que se llamaba Praxedes. Que ya es un nombre un poco de fantasma. Totalmente. Es como que ya la bautizaron pensando en el efecto que iba a tener como fantasma. Total. Entonces ocurrían cosas como raras en la casa y nosotros lo atribuíamos todo a Praxedes. En plan, más allá de que una amiga nuestra, que no voy a decir su nombre, dice que tenía conversaciones con ella, que es algo en lo que yo ya no voy a entrar. Por ejemplo, una vez yo estaba durmiendo y me llamó en una casa larguísima. No, me llamó mi amigo y de repente la casa era larguísima, con muchos pasillos, porque eran duples, dos pasillos larguísimos. Y me llama al móvil por la noche y yo, ¿sí? Y me dice, ¿puedes venir al salón? Y yo, ¿qué pasa? Y me dice, cosas. Y me cuelga. Y yo, imagínate, ese salón que medía 100 metros, aterrorizado. Llego al salón y resulta que el ordenador se había encendido solo y los cuchillos, el cuchillero, se había caído al suelo. Entonces la imagen era muy impactante porque el suelo de la cocina estaba lleno de cuchillos. Ya. Entonces era como que, de alguna manera Praxedes quería mandarnos mensajes y yo a veces, por ejemplo, me metí en la cama y, te juro, no sé, te juro en general, que yo he escuchado una voz en mi oído diciendo, maricones. Te lo juro, pero más de una vez. Y era como, Praxedes era homófoba, es normal porque en la época no era tan raro, ¿no? Ser un poco homófoba. Y luego cuando fueron a vender la casa de la playa de Praxedes, fuimos a pasar un fin de semana en ese piso de la playa y estalló un vaso. No se cayó, estalló. Estalló. En plan, pum. En plan, no quiero que vendáis la casa. Nos estaba mandando mensajes todo el rato. ¿Y le hicisteis caso? A ver, que no podía tomar esa decisión. Bueno, claro, no, 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 me meto en las cosas de Praxedes. La vendieron. Sí, 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 sí. Pero era como que ella era nuestra tercera compañera de pisos, ¿sabes? O sea, no era... Dábamos como canon que vivíamos con Praxedes, con el fantasma de la bisabuela de mi amigo. Yo me pregunto, Berto Romero, que estás aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Manifiéstate. Hola. ¿Tienes algo cercano a Praxedes en tus vivencias? Pero, ¿cómo? O sea, ¿qué queréis que diga yo? Han sido dos de las historias más flipantes que he escuchado de fantasma. Primero el nombre, Praxedes. Es que suena como griego, ¿no? Es que es increíble. Y Praxedes diciendo, maricones. Es como que tiene todo... En plan, he decidido venir del otro mundo solo para ser homófoba. Es increíble. Para deciros algo que os dicen ya ahora aquí también, pero bueno. Me gusta muchísimo. Y lo de ver cómo fantasma un personaje de ficción, eso ya es la voltereta totalmente inesperada. Pero además como que es... O sea, lo recuerdo de verlo. O sea, como que... Como que se te aparezca Yoda, ¿no? Sí. Y encima, es de ficción, es dibujo animado, ¿no? Claro, pero que me inventé el real action. Hiciste lo que Disney ha empezado a hacer en los últimos años. O sea, como la sirenita. Con tu coño de pequeña. Claro, exacto. De Blancanieves, que era pues una señora vestida de Blancanieves. Pues ahí había un modelo de negocio que tú creaste en tu cabeza y no supiste ver. Ya. Pero bueno, siempre he sido muy generosa con las ideas. Ahí se la di. También ocurre que a mí los fantasmas no me dan miedo en general. Me da más miedo la gente que viva. Porque al final es como en este caso, por ejemplo, de Praxedes. Es como, a ver, es la bisabuela de mi amigo. No nos va a hacer nada. Yo los fantasmas, si realmente son gente que vivió y está muerta, ¿quién va a venir del otro barrio? A mover muebles, ¿no? Claro, es decir, igual pues te quieren mandar tu mensaje de alguna manera, pero si mi abuela se me aparece, pues me diría, te hago un cocido. Es decir, ella no va a hacer nada de uuuh. Mi abuela no va a querer asustarme. Ese argumento me fascina y lo he hecho mío muchas veces. A ver, si tu abuela se sentaba y miraba la tele toda la tarde, pues como fantasma, ¿por qué va a hacer otra cosa? Porque va a ser de repente mala. De hecho, hay como un argumento que nace de ese, que es, ¿de qué se enteran cuando llegan al otro lado para que vuelvan con esa mala hostia? O sea, ¿qué les han dicho para que vuelvan así, no? Ya, ya, total. Este tema viene un poco a colación por el otro lado. Tu serie en Movistar Plus, que ya está entera. Sí. Ya está, se puede ver entera. Y es muy curioso porque, claro, la serie no se ríe de, no ya los falemos los paranormales, sino de la gente que cree en ellos. Tú eres un consumidor del mundo del misterio. Totalmente. Y me parece que juega muy a favor de la serie que no pretendas ironizar sobre este mundo del pensamiento mágico, sino que te lo tomes completamente en serio porque la serie da miedo real. Pero además es que la gente del misterio en España también es así. Es como medio tierna. No sé si conocíais a Paloma Navarrete, que era una medium que salía en los paramaestros del misterio y de un grupo de investigadores paranormales en España, referente real. Pues yo me moría de amor porque cuando salía esa señora que la llevaban de medium a una casa, llegaba y lo primero que decía era pues yo creo que hay muertitos aquí. Ahora veo unos muertitos. Se llamaba muertito. Le decía, hay una niña que quiere guapa. Claro, una señora maravillosa, tierna, de aquí pues se relaciona. Para desdramatizar. Claro. Y eso era un poco la visión que quería poner en la serie. Que bueno, vamos a jugar a fantasmas, pero vamos a jugar en serio. Y en el videoclub que hablabas antes, ¿alquilabas pelis de terror? O sea, ¿te gustaba el terror de niño? ¿Te daba mucho miedo? Me gustaba mucho. Pero me entró como por una vía extraña. Me entró por el trauma. Como entran muchas veces las cosas que te marcan en la vida y que luego amas. Mi padre me llevó al cine a ver al final de la escalera al cine de mi pueblo, Cardona, y debía tener yo 10, 12 años. Inciso, disponible en Movistar Plus. Es una historia de fantasmas que me produce muchísimo terror. Y mi padre me llevó al cine y creo que no tenía claro que me iba a dar tanto miedo. Me traumatizó un poco. Entonces esas cosas se te quedan como metidas dentro. Hay una serie de películas que entraron ahí de jovencito, me marcaron mucho. Y entonces siempre me ha interesado mucho el cine de terror. Es lo que se llama el género. Ha sido un poquito terror, ciencia ficción. Fantástico menos. Me da un poquito de palo las espadas y las brujerías. Pero sí, sí, sí. Yo creo que hay una peli súper generacional que es El resplandor. Buah, claro, sí, sí, sí. Disponible en Movistar Plus. Que yo pillé como haciendo zapping, porque claro, los niños nos dejaban solos con la tele a las 2 de la mañana. Mis padres se iban a acostar y yo en plan, quédame la tele. Me quedaba ahí y no sé cuántos años tendría. Y pillé la escena de la anciana en la bañera. Bueno, bueno, bueno. Que Jack Nicholson la abraza y ella se derrite. No, es una tía buena. Sí. Y cuando él la abraza, ella se derrite, se convierte en una anciana. Sí, está podrida. La muerte podrida. O sea, estuve sin dormir días después de ver eso. Es que esa peli es casi esotérica, ¿no? Esa película tiene algo que trasciende la propia obra artística cinematográfica. Cuando una película marca tanto a tanta gente, a tantas generaciones, que además se rompen la cabeza en estudiarla, en sobreanalizarla, en inventar cosas que seguramente quizá ni están, es porque ha tocado algo muy especial. Que le quita un poco la gracia. ¿A ti no te preocupa qué tontería, qué gesto tuyo irrelevante le va a generar un trauma de por vida a tus hijos? Porque si mis padres supieran las anécdotas absurdas que yo soy capaz de estar dos horas al lado con mi psicóloga, mis padres fliparían. En plan, ah, eso. Aquella mirada de 1993. El día que te dije que no podías comerte un helado, todavía lo sigues arrastrando. No, tú eso como padre no lo tienes. Muchísimo, muchísimo. Esto me lleva a una conversación que tuve con Rafael Barceló, que es mi compañero guionista y hermano del alma de toda la vida. Él fue el que... Siempre hay alguien que le pasa algo cerca y que a ti te pone en la carretera, ¿no? Pues este fue el primero de mis amigos que tuvo un hijo, una hija, María. Y entonces ese fue el primer bebé que yo tuve cerca y el primero que le dio, que me hizo pensar, ah, pues a lo mejor... O sea, esto siempre pasa como... Bueno, primero que se casa, estas cosas que te ocurren cerca. Y yo vivía sus primeros pasos de él como padre primerizo y había un momento que me dice, si me estoy rayando porque... Estoy pensando que cuando duermen por la noche, ¿dejo la luz en el pasillo encendida o apagada? Porque a lo mejor la dejo encendida y las traumatizo. Por eso, ¿sabes? Digo, pero ¿cómo puede ser? Y dice, claro, es que te puede traumatizar cualquier cosa. Cualquier cosa. Y eso se me quedó en la cabeza y como un par de años más tarde, entonces nos quedamos embarazados nosotros y íbamos a tener a Lucas y le dije a él, oye, me viene mucho a la cabeza lo que me decías sobre esto de traumatizarla. Me da como mucho miedo hacerlo mal. Y me dijo, ah, no, yo tranquilo, yo ahora ya me he dado cuenta de cuál es el secreto. Digo, ¿cuál es? Dice, pues asumir que lo vas a hacer mal. Como todos los padres y madres de la historia de la humanidad, lo vas a hacer mal. Solo preocúpate porque no sea demasiado mal. Y entonces ya me relajé. Para mí lo básico es lo importante. Lo único que me gustaría que no fueran es malas personas. Eso es lo que estoy intentando trabajar más. Es una cosa que yo lo explico mucho a mis amigos a veces. Siempre cuando vamos a terapia es como mi padre, mi madre, mi tal, mi cual. Y al final yo digo, tío, eres una persona genial. Algo bien tuvieron que hacer. Ah, qué bonito. O sea, igual salían mucho, te dejaban solo en casa, no te daban abrazos, no te decían que te querían. Pero yo te adoro, eres uno de mis mejores amigos, eres una persona de puta madre. Y eso también es gracias a ellos. Total. Y luego si haces algo mal, tampoco eches balones fuera. O sea, algo habrás aprendido viendo la tele, a lo mejor. O sea, que tampoco hay que echar la culpa todo el rato a los padres. Cuando me vengan y me digan, oye, es que esto es culpa tuya, le diré, bueno, y culpa tuya a lo mejor también. Claro. A ver si todo va a ser cosa de los padres, ¿vale? Ahora todo soy yo. Ahora todo es daddy issues. No, no, total. Oye, el momento, Berto pequeño. Mini Berto. Mini Berto. En mira. No, no, Berto real, mini Berto. ¿Recuerdas como ese momento en el que supiste hago gracia por algún motivo a la gente? Tu historia de orígenes, como los cómics. Tengo una historia de orígenes de superhéroes, muy chula. Yo me daba cuenta que me prestaba más atención cuando explicaba cosas. Y entonces pensé, bueno, aquí hay algo. Pero tampoco tenía yo la conciencia de que fuera muy interesante. Pero un día me ocurrió que mi madre me mandaba a mí a comprar a un colmadillo que había cerca de casa. Yo vivíamos en un pueblo pequeño, en Cardona, y entonces había un tramo de calle que con cinco añitos así dijeron, si vas con mucho cuidado, yo te vigilo desde aquí, desde el balcón, que veo todo el recorrido, puedes ir solo a comprar. Vale, entonces yo iba a comprar. Y entonces me mandaron a una tienda de ultramarinos, donde estaba José, que era el que llevaba la tienda, que ya falleció por el cito, y entonces él, pues, embutidos, quesos, esto te lo cortaba él allí. Y entonces mi madre me había dado la... O sea, lo que me había pedido es, compra 150 gramos de queso cortado fino. Y yo llego y le digo a José, José, me ha dicho mi madre que quiero 150 gramos de queso cortado fino. Y José coge un taco de queso muy grande y coge un cuchillo muy afilado y empieza a cortarlo, pero tan fino que se le escapaba y entonces solo hacía medias lonchas, como trocitos. Y yo estaba viendo aquello y pensando, es que mi madre me va a reñir porque esto no es queso, esto que está haciendo. Y entonces, muy serio, dije, José, ha dicho mi madre que compre queso cortado fino, no rallado. Sin ningún ánimo de hacer un chiste, os lo juro que me muera. Y veo que todas las señoras y señores que están allí comprando empiezan a... Ay, el niño. Ay, lo que ha dicho el niño. Y José va llorando. Pero yo no entendía la naturaleza del chiste que había hecho. Era demasiado pequeño, no me daba cuenta. Entonces me fui de allí, claro, pensando, hostia, todo este premio, aquí ha pasado algo. Quiero más. Y me di cuenta de que había ahí un nicho de mercado. Que es un poco, tu estilo como cómico ahora tiene esta cosa de que tú nunca dices un chiste como si fuera un chiste. Tú cuentas cosas, la gente se ríe, pero no hay esta cosa de padam. ¿No? Que es un poco... ¿Se agradece a veces? Sí. En plan como una cosa como muy seria. Y sin embargo luego también te gusta mucho que yo me siento muy identificado a los chistes de pedos. Hombre. Mucho. Porque al final es lo que nos une a todos, ¿no? Hay gente que no le gusta, ¿eh? Ya, hay gente que no le gusta y me lo recriminan. Vierto, eres un guarro. Hay gente que viene a ver el espectáculo y luego salís un poquito guarro. Pero es que, ¿qué quieres que diga? A mí me hace mucha gracia. No debo haber superado la fase anal y algo se ha quedado ahí. Pero a mí me hace mucha gracia. Pero porque es que todos nos tiramos pedos. Es lo que nos une como persona, como individuos. Pero es que además hablar de ellos, del sonido, o sea, es como que me parece un tema que no se agota. O sea, porque al final cada persona tiene una vivencia. Entonces, yo, tu experiencia con los pedos no es la misma que la tuya. Entonces, es un tema que no tiene fin. Pero la voy a entender perfectamente. Totalmente. Pero es que no es solo pedos. Es todas las bajezas, ¿sabes? Yo creo que está muy relacionado con lo que os decía antes de que la gente solemne no la entiendo muy bien. La gente muy... A mí me gusta imaginarme cuando alguien está haciendo un discurso súper solemne sobre el estado de la nación y tal. Me lo imagino que a lo mejor no se ha limpiado bien el culo y le ha quedado... Le ha quedado... Un poquito de papel ahí o... Un recuérdillo. Son esas cosas que de repente te hacen recordar lo humano que eres. Total. Y que todos cagan, todos sudan, todos se le hacen tortillas en la camisa. Es que eso es muy humano. O sea, como el momento de... Es que todo el mundo caga. Dices, es que como la persona más importante, o sea, la persona más, yo qué sé, el Dalai Lama. Tú imaginas, o sea, quiero decir, levantándose, ¿sabes? O sea, como todos los... ¿Cuándo le pidió al chiquillo a que le chupara la lengua? Bueno, esta persona... Que no es que está cancelado, ¿no? Esta persona está buenísima. Nos quedamos todos a cuadros. Fíjate que al final lo más humano era que cagase. Pero hombre... Sí, sí. Es un señor. Habría sido menos cancelable que cagase en ese momento. Hombre, por favor, que cagar... Habría empatizado con él. No que hablemos cagar, que a mi vez... Hombre, es que si no ya... Con lo regular que voy, ¿vale? Nos van a quitar... ¿Sí? Sí, sí, es una maravilla. Es una maravilla. ¿Qué frecuencia? Te estoy hablando de mínimo dos por día. Esa es la base. Y podemos llegar a tres y cuatro a veces. ¿Cuatro? Sí, sí, sí. Bueno, estos son días muy especiales. Claro, claro. Y con mucho tiempo libre. Sí, sí. Si te cambian mucho la rutina, a mí sí me cuesta. Pero de verdad que es que estoy encantado. Cambiando un poquito de... ¿Por qué queréis? No, no. Porque yo podría terminar así hablando de... ¿Queréis hablar solamente de cagas? No, no, no. ¿No sería un poco un videopodcast experimental? Uf, me encantaría hablar de la experiencia de la caca con todo el mundo. De hecho, vamos a incluirla. Ella no puede dejar de crear. Pero a más de los dos, ¿no? Pues ponéis de acuerdo y metéis eso como... Cuando menos se lo esperen a la gente. Claro, pero a lo mejor no tú. Amaya Salamanca, ¿cuánto cagas cada día? Así, como para empezar. Oye, pero es que Amaya también caga. Otra cosa es que te cuesta más imaginarte la que a Berto Romero. A ver, bronca. ¿No ha hecho carrera preguntando a la gente cuánto folla y cuánto dinero tiene el banco? Eso me parece muchísimo más vulgar. Mucho más vulgar, ¿no? Yo también lo veo así. Si el momento de Historia de Orígenes de Superhéroes es el momento del queso rayado, tu primer contacto con la fama, que yo ya tengo edad para acordarme, es el Seat Maquinero, que fue el primer vídeo viral cuando no había redes sociales. Es un vídeo de ti haciendo como un... Pero tú no eres tan mayor, ¿no? Eso es el 90 y poco. No, del 2003 o algo así. Se viralizó en 2003. Sí, sí, es verdad. Igual era anterior, pero en 2003 fue cuando saltó a los foros, porque claro, no había redes sociales, foros y el chat de Terra IRC, que es un vídeo tuyo, que está en YouTube todavía, haciendo como un anuncio del Seat Maquinero, que es un coche para bacalas. Sí, o sea, el vídeo sí, grabando con una perilla en el casino de Barcelona. Claro, claro, claro. Esa perilla la llevaba la gente de forma no irónica, es decir, era una rayita así, en plan, que no tenía ningún sentido, pero todos la llevamos en algún momento. ¿Qué ocurrió ahí? Es tremendo, una mosquita aquí de pelo, y luego me pintaba el pelo con un tinte como, no pelirrojo, pero como un poco marrón rojizo. No sé por qué me dio por ahí. Pues te lo digo yo por el gran hermano uno. Pues puede ser, puede ser. Como a todos. Pero es que esto es jodido, porque la gente, somos humanos y nos vamos haciendo viejos, pero cuando vas haciendo pelis o series, o te tienen ubicado en grabaciones, en televisión y tal, a veces te quedas como con una imagen y de repente luego te ven y notas las miradas de decepción en la cara de la gente. Uy, te estás muriendo tú también. Y aún tienes la virtud de que has tenido momentos virales, pero tu imagen ha seguido estando en las pantallas. Yo pienso mucho en los de series de hace 20 años, que siempre, o sea, rollo, al salir de clases, no sé qué, y te ponen el gran cambio, simplemente el gran cambio es que ha pasado el tiempo y que a lo mejor a esta persona no la has visto tanto, porque ha estado más en el teatro, no la has visto. Que no se ha tatuado la cara entera. Y piensas que su gran cambio es que tiene 20 años más. O sea, que no se nota tanto el contraste. Es un juego divertido, pero también yo creo que la gente tiene que empezar a relajarse un poco con eso, porque hay como una presión continua con lo estético, con lo de parecer más joven. A mí me gustan mucho los viejos, me gusta mucho la gente vieja, me da mucha alegría ver gente vieja. Porque pienso, lo ha conseguido, ha llegado hasta aquí. Claro. Esta moda del culto a la juventud, o sea, antiguamente lo normal era lo que dices tú ahora. Porque el culto a la juventud es un fenómeno como del siglo XX súper reciente. Antes la gente más respetada, más venerada de la sociedad, era la gente mayor, porque eran más sabios. Claro. Que tiene mucho más sentido que venerar a una persona cuyo único mérito es tener 18 años. Ya, es como estas cosas que... Solo es joven, no es interesante. El mérito es la genética y el poco tiempo que llevas aquí, ¿sabes? Es como dices, bueno... Oye, vamos a tener que ir al test final. Al test final. Porque yo también estoy a gusto. Yo ninguna. Tienes que grabar a alguien luego. Que tenemos además como mil millones de cosas que preguntarte. Si alguna persona vendrá. Créeme, esto se va a alargar. No es que vayas a un test rápido. No, no. Desde luego que no. No es el test de una palabra. Hay reflexión. Pero no tendré que contestar sí o no y estas cosas. No. Te lo llevo muy mal yo. No, no, no. La primera pregunta es qué opinas de la independencia. Te imagino. Un Colombo. Suena así, te imaginas. Todo esto ha sido como para que te relajes y ahora ya va a ser como... Pero esto es una táctica habitual del periodismo que a mí siempre me parece de unas malas artes. Yo le llamo hacerte un Colombo. ¿Os acordáis de...? Bueno, ni yo me acuerdo. Yo no vi Colombo. Pero Colombo era un detective que se hacía pasar por guay. Oye, pues si no te acuerdas es porque era una de ellas. Pero ha visto alguna secuencia. No ha visto los capítulos enteros. Ni era fan ni nada. Pero sé que lo hacía. Entonces, él te hacía la entrevista. Dali te hablaba de mil cosas y se hacía pasar por tonto. Y cuando se iba decía... Un momento. Entonces volvía y ahí te hacía la pregunta de donde te desmontaba. La pregunta van por rara. Y los periodistas también... Bueno, entonces, la amnistía es a favor. No, mira, vamos a... Con la primera pregunta muy polémica para saber qué le gusta a Berto Romero es de qué has sido más fan en toda tu vida. Es que, ¿sabéis? Es que no soy muy constante con mis fanatismos. Con tus fanatismos. Que es una de las cosas que a mí me gustan y que creo... Bueno, es como que soy un poco de todo pero no profundizo mucho en nada. Ya. No me obsesiono mucho con las cosas. Me desconfío un poco de la gente que está obsesionada con lo suyo. Los cómicos y las cómicas que no pueden hablar más que de comedia y que están como chiflados. Y te prueban chistes en la cara. Me dan un poco de miedo. Y entonces a mí me han gustado muchas cosas pero nunca me he considerado fan de nada. Si te vas a morir dentro de dos horas... Que no tenemos datos. Ojalá no porque se te iba a quedar una mala conciencia. Yo voy a intentar no morirme en dos horas pero por ti. Y luego yo contando a la gente he matado a Berto Romero. No puedes hacer nada excepto ver una película. ¿Cuál eliges? Pues creo que El Dorado de Howard Hawks. ¡Guau! No tiene nada que ver con mis gustos. No me gustan los westerns. No los conozco. Me dan sueño el género. Están hechos un poco para acompañarte durante la siesta. Sí, pero esta peli en concreto no sé qué me pasa que es ponérmela y vuelvo a un sitio muy muy feliz. Me sé diálogos de memoria. Me encanta. Me gusta esa historia de perdedores que todos les pasa algo. Uno está cojo, el otro tiene un problema, el otro es un borracho y tienen que hacer piña. Es una peli que además luego me enteré que había salido como reacción a Solante el Peligro. Ah, sí. Claro, Solante el Peligro es la historia de un tipo que él solo con sus huevos se encarga de solucionarlo todo. Y la reacción fue hacer una historia en la que ningún personaje pueda funcionar por sí mismo sin la ayuda de los demás. Me vuelve loco esa película. Qué guay. Está en Movistar también. Correcto. Movistar Plus. Nosotros somos los del Plus. Claro. Y tú también eres los del Plus. Sí, claro. Un chico Plus. Un chico Plus. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu fondo de pantalla de móvil? Pues una foto de mis hijos. Tengo un móvil allí de los tres en una piscina. ¿Con el culo al aire? No, están naciendo como una torre. Hay dos, uno encima del otro y la otra detrás. Están como medio cubiertos así por el agua. Es muy bonita. Es que a María Salamanca los llevaba con el culo al aire los tres. Sí, no es que tenga ese interés especial. No, no, no. No me interesan nada los dos de tus hijos. No nos interesa a nadie. Nadie debe interesarles. Por supuesto. Más que al pediatra y a los papás y a las mamás. ¿Cuál es el momento de mayor vergüenza que has vivido en tu vida? Estaba actuando en un teatro aquí en Madrid y acabó la función y... Espera, ¿cómo fue esto? No, acabó la función anterior que era de Carlos Latre. Y entonces estábamos nosotros que íbamos a empezar y entonces montábamos. Y entonces yo salgo en ese momento de montaje y me encuentro en la platea que ya se había marchado al público y me encuentro a Boris Izaguirre, un futbolista que no recuerdo el nombre y su mujer. Igual era Iker Casillas. O sea, como famoso... Famoso, famoso, famoso. Si no, un futbolista de estos que no salen en los cromos. Famoso gordo, ¿sabes? Con peso específico. Como había cuatro o cinco. Y entonces salgo y empiezan a aplaudir. Como así, en plan... Y yo levanto así la mano y pensé, qué raro, porque yo no los conozco. Pero ellos a ti sí. Yo qué raro. Y cuando hago así, levanto la mano, escucho, hombre, qué bien que os haya gustado. Me giro y está saliendo Carlos. Ay, ay, ay. Que obviamente acababa de actuar y le acababan de ver a él. ¿Cómo pretendía yo que me aplaudieran mientras salía a montar mi espectáculo? Esa recogidita de brazo. Fue a cámara lenta. Haciendo así, como la mano levantadita y volviendo a recogerle, ponerla en mi sitio y fingir que no había pasado nada de eso. Buah. Todavía nos reímos de ese momento. Fueron muy amables, no me dijeron nada, hablaron con Carlos Latre, fingieron que no se habían dado cuenta, pero... Pero tú sabes que sí y ellos saben que sí. Sí, sí, sí. Fue muy vergonzoso. Guau. Oye, ¿y cuál es tu tema de conversación favorito? Pues es que no soy muy... No soy muy de conversar. No te gusta hablar. Soy bastante el que está callado en la mesa. Eres oyente. Sí, sí. Pero oyente activo. Sí, oyente activo, pero no soy el que mete las chapas. Y eso no, hay gente que le decepciona un poco las expectativas que tienen en torno a ti, en plan, joder, qué poco gracioso eres. Totalmente. Haz un chiste. Qué poco gracioso. Tirando monedas. Qué borde o qué seco, pero es que no me sale mucho. No me gusta mucho dar la chapa. Me gusta mucho escuchar y me interesa mucho lo que dice la gente, pero temas de conversación... Por ejemplo, tengo uno con mi mujer que es nuestro favorito que es... ¿Qué casa o piso nos compraríamos? Es buen tema ese. Llevamos 20 años y no os engaño hablando de esto. Nos salimos como un círculo y este está muy caro y esta zona está muy cara, pero allí entonces allí no iríamos, pero no sé qué, no sé cuánto. Pero porque yo creo que como seres humanos y también está relacionado con la gente que cree en fenómenos paranormales que como sale en el otro lado, la posibilidad es lo que más nos gusta. La sensación de que algo pueda ocurrir nos gusta más que el que ocurra finalmente. Como que a la gente le gusta más ligar que follar. Sí, sí, sí. Es que a mí el proceso es lo que realmente me gusta de todo eso. O la gente que se engancha al enamoramiento que lo que le flipa es ese subidón de adrenalina y de emociones fortísimas que te da el enamoramiento y luego cuando la cosa se estabiliza pues se sienten como mal porque se han enganchado a eso. La última pregunta del test o la penúltima es ¿cuál es tu canción de karaoke? Mi canción de karaoke es Mirando al mar de Jorge Sepúlveda. Me gusta mucho cantarla. Bajo el palio de la luz crepuscular cuando el cielo va perdiendo su color Quedó... Bueno, este... No, no, cántala entera, Alberto, por favor. Me gusta muchísimo. La vi en El milagro de Petinto, la escuché allí por primera vez y me enamoré. Es una canción como muy seria, ¿no? Para el canal de pedo, en plan, me encanta rama en la cara. Por eso no canto en el karaoke porque digo, tenéis mirando al mar y dices, no. Me quedo aquí y me chuzo y luego acabo cantando las de todos. Pidiéndose una inserena pero cantando la letra por encima. Es que en los karaoke pasa esto lo de la gente profesional o semiprofesional. Que va a decirse... estamos los borrachos chuzos allí haciendo el mondongo y de repente coge uno y dice, no, un momento. Y canta Un beso y una flor. Y canta Un beso y una flor y hay como varios alrededor que la aplauden. A mí me provoca muchísima ternura porque tú puedes ver, son gente normalmente mayor, tú puedes ver la ilusión de su momento de yo canto en serio y ese es mi momento. Me parece precioso. Y siempre hay que aplaudirles cuando ves a alguien que va a un karaoke y se viene arriba, le aplaudes. No mucho porque si no va a volver. Solo como para que se quede con este aplauso con el cariño de esta gente y que diga, bueno, pues ya estaría. Ese es un consejo que mandamos desde aquí. Pues mira, chicas. Ya está. Porque la mucha pasión a todos nos gusta pero también nos da un poco de miedito. Claro, exacto. y ya estaría. Yo creo que podemos echar la verja. Hombre. Yo me lo he pasado muy bien. Muchas gracias por invitarme. Podemos apagar las luces y sacar una Ouija. Claro, perfecto. Para que Berto Romero por fin tenga su experiencia paranormal. Me da mucho miedo. Yo si vuelvo a ver a Blancanieves le saco una foto porque de verdad que la he visto. Por favor. Tengo que volver a mi pueblo. A ver si ves también a Mufasa. Claro. Al pez de la sirenita que da un miedo en la real life. A mí me encantaría que se me apareciera el profesor Estrada. En plan, que se me apareciera Buena Fuente y me hiciera chistes racistas todo el rato. Y yo, y la gente, ¿qué te ríes? Y yo, bueno, al final también cansa. Pues nada, Berto, muchas gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Ha sido muy guay esta charlita. Sí, la verdad que sí. Me lo he pasado muy bien. Llámame más veces. Pues nada, aunque no haga otra serie, coño. No, pero hablamos un poco más de la serie. Como lo de los entierros. Que solo nos juntamos en esta ocasión. Para esto y para las bodas, joe. Pues nada, nos vemos en el próximo programa. Los del Plus Un podcast de Movistar Plus Un podcast de Movistar Plus